Este fin de semana el CW recibe al Club Basket Big, un equipo también nuevo en la categoría. ¿Cómo preparamos el partido? Pues bueno, como prácticamente todas las semanas, intentando hacer hincapié en aquellos errores que tuvimos en el partido con Alicante y sobre todo a nivel mental, haciendo hincapié sobre todo en la peligrosidad que tiene este rival. Porque viene de ganar a Azuqueca, es un equipo que Raúl ha tirado del hilo de la base que tenía Didás y tiene muy buenos jugadores con experiencia en oro, pues Forná, Carrote, entonces va a ser un equipo que nos va a exigir el básico. ¿Qué jugadores quizá habrá que prestar especial atención? Todos, todos. No es un equipo, o sea, no es un equipo, sí, bueno, a nivel de anotación, Yulia Garrote puede llevar un poco el peso, pero tanto Rivas como Benton, como Samu Domínguez, Rabaseda, los bases, Vidal, acaba al final de partido el otro día contra Azuqueca, aparece anotando de tres. Es un equipo que hay que defenderlo a todos los jugadores bien e intentar, bueno, estar al máximo nivel. ¿Cambio de entrenador? Estaba Didak, ahora viene Raúl, un entrenador que ya conocemos de la fase de acceso cuando estaba con Masnou. Sí, un buen entrenador, un entrenador con prestigio que va a intentar, pues poco a poco, darle su impronta al equipo y ahora, pues bueno, desearle la mejor de la suerte a partir de nuestro partido. ¿Cuáles serán quizá las claves para llevarnos la victoria? Pues sobre todo ser regulares, tenemos que intentar que nuestro rendimiento, tanto atrás como adelante, sea lo más normal, que no tengamos altibajos, que en esa fase del juego en la que tenemos más imprecisión seamos capaces de tener más pausa, de buscar cuál es la mejor opción.